Hoy es momento de nuestra sección Más Allá del Juego. El protagonista en esta ocasión es Juan Carlos Garrido, deportista paralímpico, representante para Powerlifting, que también estuvo presente en los Juegos de Tokio 2020. Conversó con Jerko Ávila y esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo están? Nosotros nuevamente instalados en el Centro de Alto Rendimiento para conversar con un gran deportista paralímpico en nuestro país, bicampeón panamericano en el Parapowerlifting. Juan Carlos Garrido es el protagonista en este capítulo. Acompáñenos. Hola, Juanca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer el entrenamiento a ver si acaso aguantáis el entrenamiento. A ver si vamos a darle. Tokio, ¿qué tal? Tokio, espectacular. Estuviste muy cerca y te va. Las competencias son así, o sea, yo sabía que mi competencia más directa podía ser el salvadoreño. La había ganado anteriormente en todas las demás competencias, pero bueno, él tuvo una excelente participación también. Hubieron cuatro kilos de diferencia entre el cuarto y el primero. Exacto. Estuvo súper, súper perdida esa competencia. ¿Te quedas conforme? ¿Te gustó a poco? Bueno, estuviste ahí muy cerca de la medalla también. La chuta es conforme imposible. O sea, estuve ahí de la medalla. Siempre lo he dicho, es como la medalla que me está faltando a todos los campeonatos. Tengo campeonatos sudamericanos, panamericanos, mundial. Y falta la medalla para el ínculo. ¿Y este vehículo, perdona que te pregunte, cómo lo conseguiste? A ver, mira, era reacio a tener un scooter porque me gusta harto andar en silla. Pero con mi deporte me exijo al máximo mis brazos, mi hombro. Entonces, esta es la posibilidad de darle un descanso. Darle un descanso y poder estar también mejor y más recuperado para los entrenamientos. ¿Anda rápido o algo? Sí, este es de los que anda más lento. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que este creo que anda como a 20 por hora. Pero hay otros que son, de hecho yo tengo compañeros que hay otros que son mucho más rápidos que este. ¿Este es como un claxon? Sí, sí, va con los oídos. Segundo día de competencia de Chile en estos Juegos para Panamericanos Toronto 2015. Segundo día también de medallas con Juan Carlos Garrido, categoría 59 kilos, y estamos obteniendo con toda categoría nuevo oro para Panamericano. Toronto, quedé muy feliz porque con tan poco tiempo entrenando no esperaba quizás conseguir esa medalla, pero con muchas ganas de quedarme con lo que yo sentía que me había ganado, que era el oro. Entonces, poder hacerlo en Toronto son cosas que cuesta olvidarse. Yo todavía recuerdo esa premiación, los nervios que tenía antes de salir a la tarima y levantar. Muchas veces se me había dado que estaba ahí la medalla y se escapaba. Y haberla asegurado, incluso con el primer levantamiento ya haber tenido lista la medalla, fue muy bonito. En los primeros años de mi hija no se dio cuenta o sentía la ausencia del papá. Hoy día que ya está más grande, entiende lo que yo hago, entiende por qué el papá muchas veces no podía estar hoy día vivo con ella. Y se da cuenta que no hay días de descanso, que es lo que uno generalmente tiene, que hay que salir en el momento que sea, hay que salir de una competencia o estar fuera de Chile y tenés que dar lo mejor. Sobre todo, ella me había llegado a la casa muchas veces lleno de dolores y que me ando temprano para dejarla yo al colegio. Después me vuelvo a entrenar, después de aquí me voy a la U. Y la U llegó a la casa muchas veces cuando ella incluso está durmiendo. Y con dolor o sin dolor te levanté con la cara llena de risa porque sabís que no podí fallar. Y poder verla crecer, poder aconsejarla con todo tipo de cosas, que ella me cuente sus cosas, para mí es sumamente importante. Porque si lo hace es porque confía en su padre. A quien no le gusta que sus hijos confíen en ellos. Así que feliz, ojalá poder pagar altura y brindarle todo lo que ella necesite. El powerlifting también aportó con un oro. Juan Carlos Garrido cumplió con las expectativas y se transformó en bicampeón para Panamericano. En la categoría menos 59 kilos, con un levantamiento récord de 185 kilogramos. Yo a Lima llegué a ganar el oro. Yo sabía que tenía que hacerlo, sabía que constricantes tenía. También sabía en qué nivel estaba yo. Entonces no podía equivocarme. Porque nunca he merecido ningún deportista. Por lo contrario, pero también sabía en qué momento venía yo. Había tenido otras competencias internacionales, ya había visto el ranking. Entonces sabía que tenía que ir por esa medalla y fue una fiesta. La verdad que la disfruté a concho, fue mi hermano a verme y disfruté, pero a concho. O sea, llegué a pasarlo bien. Llegué animando al público a que me tirara para arriba. Y fue una fiesta, o sea, los pocos videos que tengo de esos juegos, los atesoro porque son momentos que no voy a olvidar. Aquí hay 25. 25, ¿ya? 25, ¿ya? 15. Son 100 kilos. Ahora y 100, ahora y 100 kilos. Ahora y 100 kilos. bien, no me queda nada más que aplaudir ya con esto terminamos es la técnica la técnica que se usa para levantar es muy diferente tocar el pecho y subir al tiro a mantener aca en el pecho subir parejo que ningún brazo se te vaya para un lado para otro, que suban los dos al mismo tiempo entonces influye mucho es lo que mencionabas, que al final no es solo peso sino que tiene que ir con tiene que ir con una técnica y eso es lo que es lo que le da la la espectacularidad a nuestro deporte que tú ves los levantamientos que no son levantamientos que casi desarmándote tú ves que una persona está levantando 180 kilos y lo hace como algo natural bien Juan Carlos fue realmente un honor acompañarte en tu rutina levantamiento de pesas acá en la residencia deportiva con esto ponemos punto final a más allá del juego espero que lo hayas disfrutado muchas gracias a ti Hierco lo pasé excelente muchas gracias a todos los amigos de CDO que estén muy bien que salen a todos los amigos de CDO